No, 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 porque estás en mi casa, y hoy en mi home. Le cocina y después lo lleva al cole a la mañana. No, es re buen padre, yo no sé cómo hace, no lo hubiera imaginado nunca que iba a ser de buen padre. No, yo tampoco, pero bueno... El chico lo reconoce y todo, lo llama por el nombre. Sabe el nombre y todo, eso es rarísima, rarísima. Pero pará, quiero saber esto, esto en serio ahora nos vamos a adentrar en tu vida de manera muy chistosa y te vamos a hacer mierda. Pero antes de eso, ¿cómo fue el Día de la Madre con Mirko? Estuvo bueno también porque le expliqué que es el Día de la Madre, pero que depende de la persona que ocupe ese lugar. No solamente tiene que haber una madre ahí. Y que también es el Día de la Familia, y entonces él se dedicó el día anterior a hacer un dibujo para mi vieja, que es la abuela de él, y para mí también. Lleno de corazoncitos y demás. Entonces entendió que era un día a festejar de esa manera. Perfecto, porque es re interesante la generación. Es que lo ven de otra manera, yo creo que a nosotros nos pasa más de, perá, es el Día de la Madre, entonces ¿qué estará haciendo Mirko? Viste, guiar algo para ellos es como... No, porque la otra era ponerte una peluca. Es el Día de la Familia. Lo pensé, pero dije... Salí con unos tacos, ya salí con unos tacos, ya salí como... Me había puesto eso, los pechos de plástico tuyo, y no me quedaron igual. No me quedaron igual. No, no, pues a mí me quedan perfectos, me calzan justo porque están hechas a medida. Justo, justo. Lo que pasa es que hoy en día hay tantas diferentes paternidades y maternidades. Yo creo que los chicos lo único que entienden es el amor. Sí, yo estuve leyendo la biografía de Marley. ¿Pero para qué? ¿Por qué leía la biografía? No, la biografía, no, lo que pasan acá. De Wikipedia, ¿les vos? El material que me dan para que estudie sobre el invitado y dice que el primer día que fue al colegio el nene, la maestra dijo que van a hacer una actividad en de mamá y papá y ahí fue la primera vez que le explicaste. Ahí me preguntó, en realidad fue la época de la pandemia, de Zoom. Viene la información. Estábamos en clase, yo hacía todas las clases. Haga la nota él. Sí, la verdad, Flor, no, pero está bien. Retirate. Retirate. No tiene ningún sentido que te quedes ahí sentada. Estás al pedo. No, tenía dos años y estábamos en las clases por Zoom. Y venía a la clase de gimnasia por Zoom. Imagínate un nene de dos años. Es que ya ahí estaba complicado el asunto. Vos haciendo gimnasia. Gimnasia. Yo creo que es más difícil explicar por qué él tiene el cuerpo que tiene para el amorfo que el tema de la madre y el padre. Él le preocupó más el terminar con ese cuerpo después. Sí, sí. Estaba preocupado por eso, Mirna. Sí. No me digas, papá, que me va a pasar lo mismo que te pasó. Decime que la parte rusa tiene mejor genética. No, olvidate. Eso ni hablar. Así que bueno, y ahí alguien en la maestra de gimnasia dijo, y esta actividad háganla con mamá y papá. Y ahí él me dice, ¿y mamá? Como que ahí se dio cuenta que faltaba uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí le expliqué, algunos tienen papás, otros tienen mamás, algunos tienen mamás y papás, otros tienen mamás y mamás, otros tienen papá y papá, otros tienen mamá, papá. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Cuarenta y ocho? No, pero... No, pero...